El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 27 de enero. La octava tormenta invernal de la temporada se localizará sobre Durango y Zacatecas. Continuará asociada al frente frío número 34, extendido desde Chihuahua hasta el sur de Veracruz, así como a la masa de aire polar que cubrirá la mayor parte de México y la corriente en Chorro. Esto favorecerá temperaturas frías a muy frías, lluvias y nieblas en gran parte del país, así como el potencial de nieve, agua nieve o lluvia angelante en zonas montañosas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango, pudiendo extenderse a las cimas montañosas con altitudes superiores a 2.500 metros de la Ciudad de México, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Además de vento de norte, con rachas superiores a 80 kilómetros por hora en el occidente del Golfo de México, Itzmo y Golfo de Tehuantepec, esta tormenta invernal empezará a modificar sus características en el transcurso de la noche. ¡Suscríbete al canal! Con agua. ¡Suscríbete al canal!